Buenos días a todo el mundo. Como me han introducido, soy David Donaire del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental y es un placer formar parte de esta conferencia. Me gustaría empezar haciendo una reflexión. Es fácil imaginarse cómo debería ser nuestro entorno para realizar un desplazamiento activo dentro de la ciudad. Y sacando provecho de eso, el proyecto 80 Cities, que veis aquí en la diapositiva, nos propone que vayamos un paso más allá y lo utilicemos como una herramienta para evaluar la ciudad. Imaginémonos que tenemos a una persona mayor y a una persona de 8 años y que los queremos mandar a dar un paseo por la ciudad hasta un parque. Si vemos que ese trayecto va a ser divertido, gozoso, seguro, podemos concluir que estamos en una ciudad saludable. Ahora, si cuando nos imaginamos que estamos mandando a nuestro abuelo y a nuestro nieto a dar un paseo al parque, nos encontramos que estas dos personas van a tener que afrontar unos retos que puede ser que hagan que ese trayecto no sea ni tan gozoso ni tan seguro, podemos concluir claramente que no estamos en una ciudad saludable. Tenemos que hacer cambios en esa ciudad. Y aquí viene cuando ya entramos en el reto. Lo primero, todos estos aspectos que engloban el entorno deben ser contemplados a la hora de realizar una intervención y transformar lo que en un momento era una barrera, convertirlo en una facilidad. Y no solo hay que contemplar todos estos aspectos, sino que hay que involucrar y convencer y demostrar la viabilidad a todos los actores sociales que participan de ese entorno. Eso implica tanto a la sociedad civil como a las asociaciones, como a los comerciantes, como a las ONGs, como a los grupos de discapacitados, sobre todo también hay que incluir a los políticos, a los de urbanismo, de transporte y fundamentalmente al equipo de salud, a la sanidad también, porque ellos pueden realizar recomendaciones de salud a las personas favoreciendo el uso de estas instalaciones. Y aparte de introducir esto, he cogido cinco o seis ejemplos para demostrar que a pesar de toda esta complejidad, muchas veces tenemos éxito transformando nuestro entorno y volviéndolo a hacer mucho más centrado en el individuo y no tan centrado en el automóvil como hemos ido haciendo en años anteriores. Este es un ejemplo de Boston, donde a la derecha, bueno, vuestra izquierda, podemos ver claramente una autopista en mitad de la ciudad, donde la gente del barrio de la izquierda lo tiene muy difícil para comunicarse con la gente del barrio de la derecha, que para cruzar esa autopista no mandaríamos a un abuelo con un nieto. Y sin embargo, en el lado de la derecha, hemos conseguido poner de nuevo en relieve los espacios verdes, las zonas peatonales, sigue habiendo tráfico, porque es necesario, pero ya nos sentiríamos mucho más seguros mandando a nuestro padre con nuestro hijo a pasear. La siguiente, famosa, Times Square, en el lado de la izquierda lo vemos totalmente dominado por el tráfico. Hace no mucho ya no es tráfico, ya son los peatones los que dominan la imagen y pueden disfrutar de la ciudad y pueden interactuar entre ellos de manera más segura. Siguiente, de la casa, las tres siguientes son de aquí de Cataluña. La Ronda del Mich, cerca de Hospitalet. En la primera imagen de la izquierda, una carretera abierta que divide el lado de la izquierda con el lado de la derecha, evitando cualquier tipo de interacción entre los barrios, en el lado de la derecha vuestra, un sitio donde la gente, los dos barrios pueden interactuar, la gente mayor y la gente joven puede disfrutar de ello y hemos reducido prácticamente a cero la exposición a contaminación del aire, a ruido, a tráfico y hemos aumentado los espacios verdes y la movilidad activa. Otro ejemplo más reciente y en otra calle también muy emblemática de la ciudad, Avenida Paralelo, donde en la parte de arriba se ve como toda esta zona de aquí está dominada por aparcamientos para coches y en la segunda la intervención ha conseguido recuperar y ampliar todo lo que son las aceras para facilitar que la gente que tiene discapacidades pueda subir y bajar y desplazarse y que los cruces sean más cortos para que las personas mayores tengan facilidades para cruzar. Y la última, pero no la menos importante, la que estoy deseando ver y supongo que todos vosotros un poco conseguida. Glorias, un punto de la ciudad donde se cruzan las tres grandes carreteras sin tener en cuenta las rondas, donde vemos como cruza Diagonal, Gran Vía y Avenida Meridiana, que ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia, cada vez intentando poner en más el relieve al individuo e intentando no ser tan dependiente del tráfico. Y aquí vemos el proyecto ganador. Todo el tráfico subterráneo, toda la parte de arriba verde y para disfrute, segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!